Tú, yo, tú y yo Vamos a verlos sueltos sobre la autovía Montados en mi vespa, ves pasar los días La monotonía no es un problema, es más Diría que es un claro síntoma de mi alegría, verás Esta canción se canta mirándote a los ojos Esta canción me encanta puesto que habla de nosotros Somos los protagonistas de Cristal mi vista Si miro hacia ti mi vida, juro que me incidas A citar mil recitales en esta cita Que acabará por matar mis males Solo tú sabes hacerlo Cada uno de tus besos derrite en este titán Veo en ti tanto amor que cada día consigues Que te quiera mucho más Tú eres el más dulce de todos mis sueños Para que seas la más feliz pondré todo mi empeño Quiero estar contigo, fundirme en tu silencio Quiero saber si formo parte de tus pensamientos Dicen que el amor nos cambia y debe de ser cierto Porque cuando estoy contigo muestro mi lado Más tierno, nena Solo es tú y yo Te quiero Si no, nena hoy solo pienso en ti Mientras sigas a mi lado nadie te hará sufrir Quiero enamorarte a diario Que estés a mi lado y ver otro amanecer Aparecer en cada uno de tus sueños Quiero ser el mejor Para que veas los sueños que soñamos juntos Mientras nos paseamos Amor, por ti todo y por ti nada cambiaría Vida mía, aquí al fin hay alguien que hará de tus días Lo más feliz del mundo Junto a ti nada me falta Canta conmigo el himno de un amor que ensalta Dos almas celestiales, esencial es tu presencia Ven día y dime cuánto me amas al oído Puedo prescindir de todo Menos de estar contigo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo